¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal, Mundo Factoría Kids. Y si es la primera vez que ves uno de nuestros vídeos, no os olvidéis de suscribiros en el botoncito rojo. Y si queréis saber todo lo que necesito para la vuelta al cole, quedaros hasta el final, dentro vídeo. Hoy voy a hacer el tag de material escolar, porque dentro de nada empieza la vuelta al cole. Pero estoy nerviosa, pero no tanto, porque después tarea, tarea, tarea y reducimos el teño. Bueno, comenzamos. ¡Comenzamos! Primero, lo que más voy a utilizar. Lo que más voy a utilizar son... Voy a utilizar, lo primero principal, lápices, bolígrafos, gomas, agenda, mentes... Y estos cuadernos, que son de Lucía, porque los míos los hemos pedido por internet, para ahorrar un poco, porque también hay que ahorrar. Ahora vamos a por lo secundario que voy a utilizar. Lo secundario Pegamento en barra Cola Lápices de colores Pinteras Tipes Compás Carpetas Carpetas Y papeles surtidos de colores para hacer manualidades Si no veis por aquí las mochilas y los estuches, es porque vamos a utilizar los del año pasado, que están nuevos, porque hay que reciclar, claro. Reciclar es muy importante. Ahora vamos a por lo último, el tercero que vamos a utilizar. Lo tercero y último, rotuladores Teras blandas Temparas de colores Y por último, folios Yo no sé en vuestro colegio, pero en mi colegio cada alumno tiene que llevar un paquete de 500 folios, para que nos dure todo el año. Por nuestra salud, para que no nos hagamos daño en la espalda, dejamos todos los libros en la rejilla de nuestra mesa. Y así no tenemos que estar llevándolo y trayéndolo todos los días. Y ahora vamos a hacer unas cuantas preguntas y las respuestas me las dejáis en los comentarios. Dentro vídeo. ¿Os gusta el cole? Sí. Bueno, dudad por la tarea no, pero por lo demás nunca. ¿Cuál es vuestra asignatura favorita? En gimnasia y lengua. ¿Os ponen exámenes sorpresas? A veces, pero muy poco. ¿Os suelen reñir mucho en clase? A mí no. ¿Seguro? Seguro. ¿Os ponen mucha tarea para casa? ¡Mucha! ¡Mucha! ¿Qué horario tienes en el cole? Desde las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. ¿Almuerzas en el cole? Sí. ¿Vais a extraescolar, eh? Sí. ¿Qué es lo que más te motiva para ir al cole? Eh... Ver a mis... Ver a mis amigos. Porque a veces... Yo es que me siento... ¡Quiero que yo sea mañana para enseñárselo! ¿Sabes? Yo siempre me pongo así. Entendido. Soy muy impaciente. Bueno, pues en este vídeo vamos a hacer saludos especiales a los alumnos de tu cole. ¿A quién quieres saludar? A muchos. Pues comienza. Vale. Quiero saludar a Lola, Daniela, Valentina, Salma, Julia, otra Paula que hay en mi colegio, Gloria, pero que ya no está en mi colegio, pero la saludo igualmente. Mira, Raúl, Dani, Jaime, Laura, Ángela, Carolina, Sara, todo el mundo de mi colegio. A los que no haya saludado, lo siento mucho, pero por igual os saludo a todo el mundo, a todo el mundo que esté viendo este vídeo. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Y no os olvidéis que si os ha gustado, dale like y si no, también. Y no olvidéis de suscribiros aquí en el botoncito rojo. ¡Ah! Y que tengáis una feliz vuelta al cole. ¡Gracias!